Hoy en oficia, tremenda unión la de nosotros A los lobos nos volvimos cuantos y a los cuantos los tenemos lobos Dicen que la vieron por la calle sola Llorando por un hombre que no vale na' Que no la consiente, que no la valora Y ahora a la niña no le importa na' Dicen que sos más rica, más dura, más linda Y yo me la quiero llevar pa' mi casa Aunque la niña es mi frappe piña Ella pasa por el blog, un piripirobi Vamos allá, preparamos el mundo Porque a la niña le gusta el ruido de piña Y ahora, y ahora, y ahora rebateate Y si me tomo lleno y yo te bajo toda la cruza Dicen que sos más dura, más dura, más linda Y yo me la quiero llevar pa' mi casa Porque la niña es mi frappe, es mi niña Y ella pasa por el blog, un piripirobi Un piripirobi, un piripirobi Un piripirobi, un piripirobi Y yo me la quiero llevar pa' mi casa Un piripirobi, un piripirobi Ahí vamos Y vos amamos pa' los días A mí no me tienes que no me dure Oye, montate en la combinación de La Habana Ya te lo dije que en Perú seguimos haciendo lo que nos da la gana Oye, tú sabes, oye, tú sabes Piripiro mi mora aquí, ay, piripiro mi mora allá Vamos allá, arriba, preparado 11-11 Quedó la combinación de La Habana Tú sabes que, como siempre, seguimos haciendo lo que nos da la gana Seguimos haciendo lo que nos da la gana Oye, ya, amor Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Suena se haíme y quiero dormirme ya Pero me he ponido desde que te fuiste, que tú me hiciste Es más, no te sacudas aquí Yo voy a la de tu y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero pilar Con contra, pero no sabes igual Pa' que te voy a mentir Yo voy a la de tu y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero pilar Lo que me refiero El día que vas a hacer hoy Te vas a tapar el lleno y para el vacilo Baby, tú eras regalas, otra plan, sigo Pues es de que es tan linda, pero es romántico Te pienso todos los días Un uno como un mes de por un día Sé que cagué en la relación mala Baby, no sepa que peleemos y podemos estar haciendo grosería Condado de salvar Amanecimos ese día Nos fuimos vistillas y para playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, no te sacas Yo paso por ti Ando activo con los títeres El amor, no va a ver si te dio por acá ¡Mano más arriba! ¡Mano más arriba! ¡Mano te saco, tí, tí! ¡Mano más arriba! 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 Ya no salía y ahora está listo a prender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé ¿Qué? Tú y yo, usted Haciendo del todo Venta para comer Mira, si estamos para comernos Venta y no está bien, también estoy solo Si tú estás sola, si yo estoy solo No vamos a pelear y hacer de dos Tranquila que yo controla Y se juro Te lo hito, pa' la noche yo te pienso cuando tomo Tanto mezclando la pastilla con el romo Ya tú sin novio, yo leo que un complomo Con los panceros hablándome de ti Te he mandado canciones con el musiquí Esta voz a tu vino, nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingar Buscando algo que no sea igual Igual Ya tengo del todo Venta para comer Venta para comer, será duro con ese robo Tú estás soñando la vida en tu suelo Ya tengo del todo Porca para comer, vamos a pelear acero de dios Que mucho me cuesta no más si me sientes solo y que me extrañas Si se te sale mi nombre es difícil que yo le pongo en otra cama Dime quién te va a creer, no sé qué es lo que te cante Queremos darme otra, que en mi venta y cuando los fines de semana A ver si me va a ir a ver Una nena no quiere un nene sano, a ella le gusta lo da tu mano Y en una casita llena te lo cago, ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me despegaste una gata mejor, si te duele el escala que se tome un panador Partido de juego, partido me meto bolita Otra vez llamando diciendo que el alcohol te tiene así Besando en mí, porque ya no me cuento que me perdí Que recién a poco te ven feliz, ojalá ya me cuento a lo que yo sentí Porque siempre te va a creer, no sé qué es lo que yo sentí Que recién a poco te ven feliz, ojalá ya me cuento a lo que yo sentí Ay, dime quién te va a querer No, no, si me gustó el sol y me quita No se sale mi nombre Si se sale mi nombre Si me gustó el momento de acá Ay, dime quién, ay, dime quién Ay, dime quién La nena no quiere cantar La nena no quiere cantar No tengo que me gustar Mi libertad Y cuando lo tienes de semana A ver si me vuelve a querer Y el abrazo fuerte para ustedes, 11-11 Llego a la combi completa Ahí nada más A gozar esta noche, niño Vamos allá Preparar a las mujeres que todo dice así Mira Ten cuidado Vamos Oh, oh, oh Eh, eh, eh Eh, eh, eh El que salga se ve bien Mami, mami También es a Trending en TikTok Uh, oh, oh Cuando entra el baño es un tsunami Y cuando baila aparece un sí Un símón Ella viene a cansar Pero ella no se deja Su canción favorita Dice que sale y perrea No lo ha cumplido a matar No se quiere enamorar Que nadie va a confiar Y al amor se volvió a tear Y no le hable de amor Pero no le interesa Allí no está dura de pie a la cabeza Dice que el amor no existe Que se lo inventa Que con beso no puede pagar la ley Y no le hable de amor Porque ya no le interesa Allí no está dura de pie a la cabeza Dice que el amor no existe Que solo hay que hacer cuenta Que con beso no puede pagar la ley Ya sé que no te va a matarla Ahora le dicen la asesina Que ahora va a papá Que no le gusta la esquina Pues es loco por la gallina Y ahora es playa, playa, piscina, piscina Ahora el riesgo que tenga a mí Dice que no puede que ella te fue disciplina Por dentro son por fuera fin Ella se me está en dulce, va Fuérmete como bolosina Ella tiene el veneno Veme, vuelve loco Veme, te coordina Ay mami, tú tienes la vecina Por eso yo te quiero con tu rosa y tu teórica Te amo y te amo Veme, te amo Veme, tú tienes la dura de pie a la cabeza Dice que el amor no existe Que sube, que se vive Que con beso no puede pagar la red Oye mami, mira Yo sigo mi camino en una talla linda En una talla sana Entiende una vez Nosotros somos combinación de cabanes Y dale salte arriba de mí Y dale salte arriba de mí Que ya yo no te quiero, mami Y no le hable de amor Porque ya no le interesa Dice Ay, ni esa luna de pie a la cabeza Dice que el amor no existe Que sube, que se vive Que con beso no puede pagar la red 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 Dice que el amor resiste, que se lo inventan, que con peso no puede pagar la renta. ¿Qué vuelta hacer? Esa muchacha no tiene razón, dice que se cansó de sufrir y que vino con C11 con un coqueón. Dice que el amor resiste, que se lo inventan, que con peso no puede pagar la renta. ¡Fuerce, fuerte va! Perdona si te estoy amando en ese momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea horizonte a tu respiración. Disculpa si es que estoy llorando, no es un juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay alguien que quiere decirte vos. Que estoy muriendo, ¿qué? Amorizando, bailando y muy fuerte. Vida! Vida! Bueno Bonchita te hacía. Luego de vivir la vida. Envuelvo en mi aire. ennu7 Carillo mío Sin mi joven centerinon ves aquí. Las Trredes carve su al laberinto. En crisis noche me sabe a tu dolor. Dale cintura que quiero verte No soy el avión de recogerte Tú sabes que este negro no te miente más a mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Listen to me Vaya títico, yay Yo soy un canto bien, pero no te mientas Porque la realidad no es lo que tú cuentas Cuando me veas feliz como otra vez Y no quiero que te arrepientas Y yo siempre le dije la verdad Y le he mentido mucho, pero a ti jamás Y es que tú eres mi debilidad La huella de mi dolor y mi felicidad Y ese conmigo se ha vuelto a la vida Me voy a volver a mi fantasía Y me voy a volver a vivir la vida Y lo vuelvo a estar en el aire Ay, 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 ay Cariño mío Sin ti yo me siento vacío No estoy de solo un laberinto Y las noches me sabe A punto Quiero salir, quiero vacilar Quiero bailar, quiero caminar Mami, contigo en el final Así como salirme en tu canal Mami Que te cogió la gombi Que te cogió la gombi Combinación de la gana Siempre haciendo lo que nos da la gana Me voy Vida Vida Mi fantasía Quiero vivir la vida Y lo vuelvo a ir al aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me sabe Y las noches me siento vacío Y las noches me siento vacío Estreno, estreno, estreno Estreno tras estreno Esto está fresquito, fresquito Así que esperen pronto En todas las plataformas digitales De combinación Ay, qué lindo lo que viene ahora Que esto sale Nietzsche Pedro, qué lindo lo que viene ahora Tumba, niño Arriba 11, 11, vamos allá Vivir Mira Que esto bueno ya Te que Te que Te bla, bla, bla Guido Ni a las buenas Ay, vamos Ni a las malas Yo no me voy a casar Yo, yo Yo no me voy a casar Conbinación de la Ni a las buenas Ni a las buenas Ni a las malas Mucho menos a las malas Yo no me voy a casar 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 Aguanta ahí Ya sé Aguanta Yo Pa' que tanto alboro No estás tirando Cuando ya se va a casar Bien Hoy estás loco Bien Yo no me voy a casar Conbinación de la Acabo de llegar Quintra, quintra Quintra Vamos allá Ese año Vengo diferente Ese año Vengo como tu mamá Ese año Vengo a acelerar Pero menos a la velocidad Ese año Ese año La fiesta me da A mi me llama Y mi corazón Le doy por su lado Ese año No me canso Ni amarrado Yo Porque ese año Mi corazón No me voy a casar No me voy a casar Oye Eso Ahora Yo Quiero vivir la vida a mi manera Quiero poder ser nuestra borrachera Y una combinación, la baruga entera Y la barriga de los solteros, la soy un soltero Oye, para soltera Y batando la liga, con tremenda gozadera El que puede, puede, y el que no quiere, duela No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero Porque ese año no El mante, no te rega, ni te gase, ni te embarqué, lo digo yo Porque ese año no Dejes el abuso conmigo Y esa raya no sirvió Y este año no Y este año sigo soltero Si quieren casarme yo digo no No, no, no No, no, no Y no me caso con nadie Oye, ven eso, dice el suagro, que te anda buscando por ahí, mira Me caso con nadie El papá de ella me dice que ese es el anillo más guano, que ese es el anillo más guano Me caso con nadie Que tú te vas a casar este año No, el que se va a casar es Juanpi, que está ahí, mira Yo no me caso Mira, no me caso Y ese año no me caso con nadie Oye Y no me hagas pa' penazo Y ese año no me caso 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 Yo no me caso con nadie Yo no me caso con nadie Yo no me voy a casar, porque este año no, 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 no. Porque este año no, no. Que no pare la fiesta. Vamos, ustedes, como dice el coro, José. Vamos, vamos. Que no pare la fiesta. Que no pare, que no pare, no. Que no pare la fiesta. Máles de arriba a la gente que quiere fiesta. La gente que quiere party. Que no pare la fiesta. Que no pare, no. Que no pare, no. Que no pare, no. Que no pare la fiesta. Dale trombón, dale trombón. Oye, mi gente, chao. Nos vemos la próxima. Buenas noches, buenas noches. Síguenos pasando ritmo. ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!